Hola, 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 hola. Ya tengo, ya voy a empezar a comer mi ají de pollo con mi arrocito blanco, mis patatas cocidas y el huevito y mi caldito que he escogido el espeso para no... no me gusta mucho el caldoso. Así que me estoy recogiendo toda la pastita y aquí está pues la comida de hoy para detalles, flores y sabores. Aquí desde Barcelona, ají de pollo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Un millón de gracias a todos y todas los que nos siguen. Aquellos y aquellas que me siguen desde mis canales. La cocina de Joselo, la cocina peruana de Joselo. Y esto pues en detalles, flores y sabores. También tenemos un apartado de la cocina de detalles, flores y sabores. Prácticamente la cocina la hago yo, pero hay que participar en todo, hay que colaborar en todo. Ají de pollo, amigos y amigas, para detalles, flores y sabores. Miren el caldito. Es que yo separo, me gusta el espeso y el caldito ya para la noche. Quizás con el cucharón me ha ayudado a sacar todo lo espeso. Pero aquí estamos, amigos y amigas, disponibles ya para comer. Así que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche para aquellos y aquellas que nos siguen. No se olviden, no se olviden que tengo publicidad para ver, ¿ok? Vean las publicidades, vean las publicidades que aparecen en el video. Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros los, entre comillas, youtubers. Gracias. Gracias. Gracias.